Mr. Jones Y Mr. Jones trabajaba y su esposa asesinaba y los chicos correteaban por ahí Se comían los pajaritos, los perros y los gatitos y otros bichos que vagaran por ahí Y llegó la policía en dos carros y un tranvía para toda la familia encarcelar Sé por qué sargento me llevó al destacamento si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal